Mirá que bien es linda, la luz es re linda Muy bien, igual lo hago para arrancar Y después te soltás A ver, no sé si vos sos tímida, aunque nadie lo crea Yo tengo una cuota de hasta que voy relajando Y me siento cómoda Pero con la experiencia que yo oye es la primera vez en mi vida Que conduzco un programa de radio ¿En serio?